Para ti, Juancito Alartón Juancito hermano, los mil los hemos querido cantar Tú, lejos ya de este mundo, integrando esta orquesta celestial Hoy te recordamos, llorando sin consuelo, solo Dios nos reunirá allí en el cielo Hoy te recordamos, llorando sin consuelo, solo Dios nos reunirá allí en el cielo Tú que nos acompañas como en vida, a ti va esta dulce melodía Por ti nuestra tristeza, por ti nuestro cariño, del grupo al que ingresaste siendo un niño Por ti nuestra tristeza, por ti nuestro cariño, del grupo al que ingresaste siendo un niño Que Dios te tenga en su gloria ¡Suscríbete al canal! Tú que nos acompañas como en vida, a ti va esta dulce melodía Por ti nuestra tristeza, por ti nuestro cariño, del grupo al que ingresaste siendo un niño Por ti nuestra tristeza, por ti nuestro cariño, del grupo al que ingresaste siendo un niño ¡Anda! ¡Anda! ¡Suscríbete al canal!